Buenos días, bienvenidos a Maldivas Buenos días desde Maldivas Ahora sí, el agua no me ha cortado Me lo habéis pedido mucho Albert y Beltrán en el vlog de vuelta Estás tímido Estás levantando el sueño después de todo este tiempo Como el tiempo en la campaña, tenemos que inventarnos cosas King of the boat Te pasa la patata Explícalo tú Borja, tú hablas muy bien Borja apareció en el vlog otra vez Primero de todo, estamos en un barco Surfeando a tope y viendo Maldivas Y después de tres días se nos ha ido a pinza Y hemos hecho lo que os vamos a explicar ahora Se llama King of the boat Es una competición entre equipos Venga, pues lo que vamos a ver a continuación Es un concurso que se ha creado Entre estos tres personajes Albert, Beltrán y Miquel que está ahí El tema es el siguiente Corregirme si me coloco, eh Tres equipos formados por gente que solamente está en el barco Rápidamente, equipo 1 Miquel, Alex, Pablo, Pepe, equipo 2 Albert, Borja, Alex y Antón, equipo 3 Vendrán, Andy, Carlos, Tono El método es muy simple, unas cuantas pruebas Cada prueba suma 1 Al final, el equipo que más sume Gana Pero se tiene que decidir el premio Al primero, segundo y tercero Hay pruebas como pucear 20 metros Surfear desnudo, coger una ola Los 4 del equipo, osea que tiene bastante buena pinta esto Comer chili Acariciar una morena Hacer un aéreo Girar de switch Nadie había dicho nada que tuviera que ser una morena Esa era la clave de la prueba Tío, ya lo habéis cargado Hacer surf desde la dinghy Hay una prueba que es colarse a un barco ajeno Y saltar desde la parria Estamos aquí arriba Y ya empezamos con la primera prueba A ver quién hace el pino más largo Yo para mi equipo Albert para suyo y Tono para suyo Está complicado Lo iba a hacer yo pero no quería dejarlo demasiado mal Entonces lo va a hacer Miquel Que es un poquito peor que yo haciendo estas cosas Sí Como veis el clima está un poco nubloso Pero enseguida sale el sol Vamos a por ello Estoy en el equipo de Miquel Y podemos con ellos Tono representando al equipo 3 Albert representando a su equipo, el equipo 2 Y Miquel representando a mi equipo, bueno que es su equipo, el equipo 1 Vamos chavales El barco se mueve bastante Y hace un viento de locos Y activa llueve No es fácil la cosa ¿Listos? No 3, 2, 1 Ya Vamos Miquel, aguanta Vamos Miquel Vamos Miquel Tono ya está sufrido No se cae Albert, se cae Albert No, no se cae Aguanta Vamos Miquel Vamos Miquel Vamos Miquel Tono con un mojo Tono con un mojo Tono con un mojo Miquel aguanta Aguanta Miquel Vamos 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 Tengo como aguanta Tono tío, no me quedaba nada Un puto Aguanta Momoyon Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vamos a bucear con rayas. Con mantas. ¿Al final son mantas? Estas son grandes. Son mantas rayas. ¡Aún mejor! No hay nada mejor que una lluvia tropical. Y por cierto, hemos completado una prueba más que era tocar una morena. Alex la ha tocado como... Os pongo el vídeo que creo que está en esta GoPro. Lo malo es que creo que lo ha completado todo el mundo. Así que tres puntos, uno para cada equipo. Carlos se ha tirado a rescatar una guiri. Que se la han abandonado aquí a la pobre. Qué locura. ¡Eh! ¡Rescata! ¡Carlos! 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 ¡Salvar a una japonesa ahora en 10 puntos! No sé cuál era su barco, pero muy heavy que esté aquí en medio. Creo que no va a tocar el agua fría. Oye, chicos. Una soltera. ¡Vamoooos! 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 ¿Ok? Una guiri menos morirá muerta este año en Maldivas. Estamos aquí, tirados en la habitación, pero nos tenemos que animar porque es la hora del surfing Alex. Ahora viene lo bueno, chavales. Vamos, Miquel. Let's go. Una vez más. Lo siento, editor. Bañador. Y nos vamos para el agua. Mira, mira, mira. Mierda, me lo he puesto al revés, tío. Siempre la misma vez. Joder, Alex, tío. Siempre la misma vez. Joder. Ya está, tío. Por fin. Ahora sí. Siempre tardas media hora en prepararte, de verdad. Ahora sí que sí. Nos vamos a surfear. Con esta cámara en el agua. Nos lo vamos a currar. Olas épicas en Maldivas. Se las he estado enseñando a Miquel. Porque vine a Maldivas, pero no he estado haciendo vídeos de YouTube. Y todos me lo pedisteis. Ahora podéis disfrutar de estos vídeos de YouTube en el canal de Miquel. ¡Y me hago publi! En mi canal también. De hecho, seguramente no podréis ver el ganador del King of the Boat en este vlog. Sino que será en el siguiente, que estará en su canal. ¡A surfear! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Coño! Louis первPIERON Pero si no parece que pique nada. Alexio, no me parece yo. Alexio, a ti me ha sobrado. Alexio, a ti me ha sobrado. No pica tanto. Andy, que no te toque la lengua, tío. ¿Cómo hago esto? ¡Bravo! ¡Dios! ¿Estabas tirándolo? Sí, sí, estaba tirando. ¡Andy, por el equipo! ¡Ale, coño! ¡Ale, coño! Alexio no ha retirado a tiempo. Vale. ¡No lloras! ¡No lloras, tío! ¡Lucha, Andy! Eso también es trampa, eso también es trampa, eh. ¡No me va! ¡Ale, que se está vivo! ¡Tenemos ganador! ¡Andy, cómo me pilla! ¡No he hecho, no he hecho! No quiere ni hablar. ¿Te ha ganado, no? ¿Sí? ¡No, tío! A ver cómo me voy a humitar, eh. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Oh, la cámara se empaña! ¡Oh, la cámara se empaña! ¡Ale, ale, 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 ale! ¿Quieren decir algo? Acabo de inventar el mejor descongestionador nasal que existe. Un habanero entero. ¡ALE, ale, 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 ale! ¡ALE, ale! ¡No.